Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí hay un ejemplo de programación orientada a objetos en Python un poco más complejo que el ejemplo anterior que tenéis en el de la Moodle y ahí hemos creado una clase que se llama Número Complejo ¿Vale? Siempre hay que inicializar y un número complejo tiene dos propiedades la parte real y la parte imaginaria. Cuando creamos un número complejo la parte real del mismo es lo que le introduzcamos cuando ya vamos al constructor parte real y la parte imaginaria va a ser lo que le mandemos al constructor ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de creación de un número complejo al que hemos llamado Número y aquí llamamos al constructor de la clase Número complejo 3, 4, pues esto sería 3 más 4i Vamos primero con el método Mostrar Información que va a imprimirlo en forma binómica, es decir, va a imprimir la parte real y la parte imaginaria con una i detrás, es decir, 3 más 4i y luego va a calcular el módulo y el ángulo ¿Vale? Ahora veremos cómo, pero luego imprime el módulo y el ángulo ¿Ok? En forma polar Bueno El método fundamental que es pasar de binómica a polar lo que hace es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos componentes de la parte real y la parte imaginaria que eso sería el módulo y el ángulo radiano lo calcula como el arco tangente de la parte imaginaria partido de la parte real ¿Vale? Esta es una función arco tangente 2 que calcula el arco tangente sabiendo la cateto opuesto partido de cateto cultivo ¿Vale? Y luego lo paso a grado con esta función se llama grado porque esto da el ángulo en radial ¿Vale? Y devuelvo el módulo y el ángulo en grado Si lo ejecuto muestro la información voy a ejecutar clase complejo Este es el número en forma binómica y este es el número en forma polar que consigo al mostrar la información del número ¿Vale? Este método no lo muestro porque no hace falta porque tiene información ya me lo hace y esto lo podría hacer de otra manera es decir poniendo solo el ángulo ¿Vale? Podría modificar esto pero eso lo veremos en clase y lo disfrutamos puedes modificar cuando te empate para comprar y d Podría lings sí p